Hola a todos, aquí Rafzor, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro episodio más de Black Mesa, el episodio número 11 si mal no recuerdo, continuamos con el mismo punto en el que lo habíamos dejado y teniendo en cuenta que este vídeo se subirá el viernes se subirá efectivamente, este vídeo se estará subiendo el viernes o se estará publicando mejor dicho el viernes, cuando estéis viendo, ahora mismo que estéis viendo vosotros esto porque entre que se ve, que se sube, o sea se publica y os llega y lo estáis viendo y tal igual aún no lo veis incluso más tarde, o bien estaré de camino a Francia o bien estaré ya directamente en Francia, me imagino que habré subido algún vídeo comentando un poco no, no mi ausencia, no va a ser una, en serio me he caído, en serio no va a ser una ausencia como quien dice, es que también se ha juntado un poco el hambre con las ganas de comer, después de estos últimos días que tuve que parar, bueno tuve que parar no, paré porque yo quise, bueno porque yo quise y porque me habían bloqueado el canal como quien dice, pero sí, después de que, ahí estamos perfecto, me bloqueasen el canal temporalmente y no pudiese subir vídeos, ahora que se soluciona todo pues llega la semana santa y yo de semana santa me voy a ir unos días a Francia a pasarlos con mi novia ya sabéis, uy, me encanta cuando se le haga esto, me encanta ya sabéis que mi novia está de Erasmus en Francia, os digo, ¿de Erasmus tu novia? Dios mío, habrá tenido que comer más pollas que, ay señor, no, pero los colegas se prestan con esa tontería aunque después de cinco años y medio, mi pareja y yo, no, no sé, estamos ya curtidos de, no es que estemos curtidos porque ha sucedido nada malo ni mucho menos pero sí que es cierto que ese tipo de tonterías o bromas pues joder con los bichos estos, ¿no? a ver qué pesados sois, hostia pero ese tipo de bromas, eh, son bromas y ya está del mismo modo que ¿qué también habíamos dicho? ¿no? del mismo modo que haya estado sola a Yayus todo solo aquí y no ha pasado absolutamente nada así que, es que, no sé, en fin, esto, le estaba pensando justo ahora mismo porque el otro día lo estaba comentando con los colegas dice, ¿cómo puedes tener tanta confianza en tu novia? joder, macho, es que si cuando quieres a alguien da igual que esté, o sea, después de cinco años y medio, cuando quieres a una persona da igual que se vaya un año fuera, ¿no? no pasa absolutamente nada hablamos a diario y cosas de esas, pero bueno que no voy a hablar de... bueno, sí que lo hablaré, ya sabéis cómo son estos episodios de Black Mesa, bueno, a ver, ¿qué te pasa a ti? cuéntame ¿no me vas a hablar? hombre, ¿ya te das cuenta? a media hora tarde sí, soy yo el equipo de ciencia ha estado siguiendo tu progreso por medio del sistema de seguridad lamentablemente el ejército también ese traje tuyo está lleno de dispositivos de rastreo aunque es mejor que andar desnudo por ahí la temperatura es muy baja allí te tendrás que darte prisa allí, ahí se refiere el frío puede agotar la energía de tu traje en cosas de segundos si quieres llegar al complejo lambda debes mantenerte dentro de las áreas más antiguas allí el sistema de seguridad apenas funciona ha funcionado, en mi caso hasta ahora ya empieza esto aquí con el frío ¡ah! que hace fresquete, ¿eh? venga, métete tú también métete, métete que vas a disfrutarlo ¡qué te metas, he dicho! Dios, no se inmuta ¡no se inmuta! ¿qué te pasa a ti? ¿eh? ¿eres de hierro? ¿por qué? ¿por qué? pregunto ¿por qué el juego considera? pregunto, ¿eh? ¿por qué el juego considera que matar a ese científico impide el cumplimiento del objetivo? pregunto, porque anda que no habría matado científicos en lo que llevamos de juego ya y hasta ahora no me habían dicho nunca nada o si me habían dicho alguna vez y no me acuerdo yo venga venga, he dicho bueno coño, no sé por qué no sé por qué no me deja matar a ese científico yo pensaba que sí que no había ningún problema de hecho en el juego original no hay ningún problema en matarlo o sea, con matarlo por lo que no entiendo por qué aquí sí que hay un problema venga, ábrete ábreme tú polines, te pegas en media hora ahí estamos bueno, no me repitas todo, ¿eh? por favor venga, por favor ábreme la puerta que ya me lo has contado venga, que ya me lo has contado antes abre la puta puerta venga prometo no matarte aunque estoy deseándolo, eh de verdad lo deseo muchísimo es que tienes encima una calvicie tiene una calvicie ahí en la coronilla es como una diana es como está gritando esa calvicie esa coronilla me grita Razor dispárame dispárame en fin no sé por qué el juego no me deja matarte sinceramente te salvas por eso no por otra cosa igual porque tengo que estar aquí dentro para poder matarte a ver no está aguantando mucho cuando aguantan tanto efectivamente cuando aguantan tanto es porque no te deja matarlos o sea te deja pero no te deja ya me entiendes no sé, me he explicado bueno vamos a ignorar a los bichos igual sí fuera veis que va bajando la energía el traje joder buen momento para atragantarme buen momento para atragantarme bueno ya está es una zona muy cortita esta la de la cámara frigorífica o lo que sea eso ay señor perdón por el ruido que he hecho tosiendo el frío el frío que hacía en la cámara frigorífica que me ha afectado obviamente pero no algo más que llevo los últimos 10 minutos del episodio anterior y ahora mismo también escuchando portazo en el vecino ¿qué estás haciendo? chicos ¿qué estás haciendo con tu vida? ay señor parece que vivo en la casa de los locos y mira otro portazo yo ya no sé si le hacen idea o qué pasa en fin aquí van a salir un montón de de portigaunts me quiere a mí sonar que salían un montón de portigaunts que por cierto porque tengo yo manchado fijéis que tiene esta escopeta manchada de sangre si yo no he matado a nadie o sea lo único que he matado han sido alienígenas y los alienígenas tienen la sangre azul azul perdón verde pero por qué siempre confunden azul con el verde acercados bonicos eso es ahí vienen ahí vienen como que vamos ay que vamos tiene una escopeta pongámonos a rango de él bueno a rango de él y que yo también soy muy estúpido de menos mal que tú no te he dejado salen más salen más según no vaya avanzando me parece que spawneaban incluso ahí está ahí está cuidado porque no había por aquí explosivos o me suena no oye ya hostia vale para arriba no recuerdo que viene ahora mismo la verdad es que la memoria ya con esto me falla un poquito hola prima ¿verdad? tengo un mensaje para ti así bueno al menos os acordáis aquellos que llevéis un poquito de tiempo en el canal y hayáis visto el let's play que dice de Halef 1 recordaréis que esta es desde mi punto de vista una de las muertes más absurdas del mundo de los videojuegos en este caso no se nota tanto uy va Dios mío que por muerte pero sí que es cierto que en el original te estaba hablando hace lo mismo se acerca te dice tengo un mensaje para ti y de repente uy va hola ¿qué tal? y de repente hacía una especie de giro así al obisbal y se caía al suelo esa era su muerte pero ya vale ¿tú qué pasa? a ver contra estas tías siempre yo siempre he pensado que son tías no sé efectivamente tienen curvas ya me entendéis tienen pechos y caderas y todo eso coño la virgen ha pegado un lagazo el juego que bien me encantan estos lagazos que pega porque sí es que no lo entiendo no pero esto lo hace por el tema de que estoy grabando lo cual no tiene mucho sentido ¿ves? otra vez hay como bajón de FPS y yo así no puedo yo así no rindo a ver ahí vienes vamos a ir a a ver vamos a ir a por ti de frente ¿dónde está? ¿dónde se ha metido la muy puta? ahí estás hay varias no solamente es una hay varias venga son muy cucas y decía que la mejor arma contra estas tías es el revólver y no tenemos munición del revólver pero igualmente ¿por qué es el revólver? porque lo que necesitas es algo preciso y que haga mucho daño y la escopeta pues madre la escopeta no es precisa la escopeta uff 31 de vida quita 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 dime que hay aquí vida no ¿qué hay? ¡ah! ¡coño! ¡coño! hostia yo pensaba que no venían hasta esta zona pero ya veo que sí me da un poco de energía bueno también podemos optar por la vía fácil la del pepo ¿no? que no te puedo pillar porque no tengo suficientemente buena puntería da igual da igual te tiro un lanzagranadas de estos y da igual y a ver si que son tías sí y tanto que son tías a ver que sí bueno sigamos avanzando creo que eran tres 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 y luego salían más es que puede ser que fuesen joder estoy de escupir macho puede que fuesen tres y luego saliesen más cuando subía a la parte superior pero no recuerdo en fin menos mal que me quería sonar que aquí había ¡ah! pero no funciona ¿por qué no funciona? estoy buscando vida y cosas de esas no sé muy bien para qué ¿esto se puede cerrar? ¡uh! mira, sí dato curioso eso no recordaba yo a ver no sirve de nada supongo que es para no sé evitar que te pillen por un lado por la espalda las tías estas no lo sé bueno el sitio pues el camino por el que tenemos que ir es una de esas puertas cualquiera de las dos sirve si mal no recuerdo pero pero tenemos que abrirlas supale y para abrirlas yo sigo buscando a ver si hay aquí algo para curarme pero no veo nada pero para abrirlas ¡oh! munición de revólver ahora aparece la munición de revólver en serio ahora parece que ya las he matado de verdad ¿y por qué digo ahora que ahora aparece? ¿por qué ahora me va a desaparecer igualmente? esto no tiene vale hemos abierto las puertas si hemos abierto las puertas vale me es completamente indiferente que me den la munición ahora mismo mira vale ahí no hay nada o sea a que me acerque no va a haber nada efectivamente el camino que hay que seguir es este que además te ponen muy cucamente los desarrolladores en el juego original también pasaba te ponían ahí un botiquín ¿por qué no tan cucamente? porque dices ¡uy! que bien parece que no va a haber nada pero pero ahora mismo vais a ver lo que va a pasar atentos también que en el videojuego original había un bug bueno un bug sí es un bug que a pesar de lo que va a suceder ahora mismo podías seguir utilizando el botiquín de cualquier modo entremos bueno pues eso estoy intentando hacerlo ahora vale parece que en Black Mesa no se puede en Half Life 1 aunque te tiraban al suelo tú podías seguir utilizando el botiquín lo cual era un bug es decir que esto era una especie de cinemática y tu cuerpo seguía estando ahí pero aquí parece ser que no ¿y dónde llevamos a este tal Freeman? a la superficie para interrogar mierda ¿y para qué? lo tenemos aquí deberíamos matarlo y se identifican al cuerpo ¿cuerpo? ¿qué cuerpo? jajajajajaja jajajajaja 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 jajajaja jajajajaja bueno típica risa malevola aunque no ha sido muy risa malevola lo mío pero bueno en fin ¿por qué decía que me daba igual que me diesen munición del revólver? porque como veis no lo veis pero efectivamente veis que no tenemos armas y que estamos aquí ahora mismo nos han pillado y han decidido matarnos de la mejor forma posible ¿por qué no meternos un un disparo entre ceja y ceja y así te ahorras el problema de Freeman? pues no mucho mejor dejarlo a su suerte en un oye ¿qué? bueno con lo estúpido que soy tampoco pasa nada porque me dejen a mi suerte en un ¿cómo se llama esto? condensador de basura no ¿cómo se llama esto? no sé en lo de la basura ¿vale? con lo estúpido que soy parece ser que no importa no sé qué necesidad ha pasado pero habéis visto que el cuerpo como que se ha metido hacia adentro al final el cuerpo de Freeman yo no me he movido y automáticamente me lo ha empujado hacia adelante no sé pequeño bug supongo que me habré puesto en algún punto mal o creo que incluso sé por qué ha sido por haber cogido la botella puede ser que haya sido eso y al haber cogido la botella la botella se ha quedado dentro y nos ha obligado a nosotros también no sé ahí me va a volver a hacer lo mismo me pregunto a ver si pongo la botella aquí antes he puesto la botella de esta forma ahora no haces nada hijo de puta ahora no haces nada ahora que lo digo no haces nada bueno pues sí los soldados en este juego dicen ¿para qué? ¿para qué matarlo nosotros? y asegurarnos de que muere cuando podemos en realidad dejarlo que vaya ahí a su propia suerte no como quien dice en fin vamos por aquí no tiene que estar muy lejos la palanca de hecho a mí me quería sonar la palanca está al otro lado igual no es que está al otro lado es que de hecho es por el otro lado no es por este lado no sé dónde está bueno supongo que la palanca está por allá ahí vamos para allá me pica con toda la nariz y no sé por qué siempre cuando me pongo a grabar pasan estas cosas aquí tiene que estar la palanca ahí está mi palanca y de hecho ¿esto qué hace? oh abre el triturador que es por donde tenemos que irnos ¿no? me imagino sí bueno pues muy bonito el viaje que me han hecho perfecto me encanta que encima me robéis todas las cosas hijos de puta me encanta ¿qué hago? que estoy tonto a ver ¿cómo hago para? ay señor no sé al final va a ser verdad que que da igual que me dejen a mi suerte en un no sigo sin saber cómo se llama esto encima el puro el puro el puto juego me pone aquí aunque esto ya lo he hecho hace un momento ¿os podéis creer que me he matado por calcular no por calcular sino por no sé por qué me he muerto la verdad no sé pero soy inútil a veces como ahora ¿verdad? uy casi me muero otra vez ¿qué pasa? que hasta que no se cierra el todo no no puedes abrir ¿no? las compuertas de abajo parece no me deja abrirlo pues toca esperarnos no podemos hacer nada a mi me quiere sonar que en Half-Life 1 no había una compuerta que tuvieses que abrir sino que simplemente coges la palanca bajabas y le dabas a una especie de rejilla que había eso era toda la historia que tenías que hacer no tenías que subir aquí a activar esa palanca ni mucho menos a ver con cuidado por favor con cuidado no pero como puedo ser tan inútil pero como puedo ser tan inútil pregunto pregunto ay la virgen santísima ya lo siento de verdad que tengáis que aguantar cuatro veces ya llevamos cuatro veces he tenido que escapar de este sitio si con razón digo que o sea con razón los soldados me han dejado aquí a mi suerte han dicho este hombre no puede escapar han dicho es que muere muere seguro no hay forma de que se escape no hay forma de que se escape y eso es lo que estoy haciendo darles la razón completamente lo peor de todo es que encima no puedo meterle prisa a esto va al ritmito que lleva esto voy a intentar hacer otra forma vale intentar hacer otra forma en lugar ya hemos visto que las escaleras y yo tenemos problemas de entendimiento dejémoslo ahí a ver cuando me deja esto venga venga por favor hombre antes ha tardado tanto ah que se está abriendo venga por favor nada gracias a ver si yo me dejo caer por aquí por aquí no debería hacerme daño ¿verdad? hostia vale es que me voy a matar este paso menos mal bueno al fin ya era hora a la aventura bueno a que me mato ahora con el saltito tonto que acabo de dar ríete pero que igual me mato eh daño me voy a hacer de eso estoy casi seguro me voy a ir cargando hombre no me dejes ahí con la incertidumbre no me he hecho daño igual por el agua esta que hay aquí no tengo ni idea pero si está un poco un poco apuraete la altura por la que he saltado yo creo que tenía que haberme hecho daño pero bueno aquí salían bichos del suelo o no o directamente los invocamos ¿por qué no? aunque a mi me quiere suena que salían del suelo en esta zona pero parece que han dicho los de Black Mesa para qué para qué vamos a hacer que salgan del suelo si podemos hacer que los invocamos directamente o igual si lo de la arena es más adelante también puede ser que sea lo de la arena más adelante por aquí tenía que activar yo algo antes ¿no? o no ah no mires aquí no a ver ah mira y baja el agua lo curioso es que esta válvula estaba fuera del tanque de hecho no tiene ningún sentido o sea yo no le encuentro sentido a que esté ¡ay! que me ha matado ¡uh! la virgen no le encuentro sentido a que esta válvula esté dentro no tiene sentido desde mi punto de vista pero bueno porque si no no puede funcionar esa válvula o sea tiene que estar fuera no dentro que te vas a meter en el agua y todo para poder activarla no tiene ningún sentido pero bueno esto no hacemos nada bueno voy a activar la la linterna que sigue funcionando perfectamente nos han eh dejado inconscientes han estado a punto de matarnos procesamiento de residuos pero no nos han quitado el traje han dicho ¿para qué le voy a quitar el traje? ¿para qué? ¿para qué? por aquí no puede pasar no, no bueno ¿habéis visto el buen guarda de seguridad? que tiene una pistola sí, sí tiene una pistola ese hombre que va corriendo tenía una pistola ha visto dos putos headcrabs de mierda y ha dicho ¿para qué? ¿para qué voy a utilizar la pistola? y voy a defenderme cuando puedo correr dame la pistola ¿no me da la pistola? la misoputa pues este debería darme la pistola coño ya si me das un órgano pero yo quiero la pistola no quiero este puto órgano uy, uy ¿qué pasa? uy, ¿qué te pasa a ti? vale vamos aquí a 20 FPS o sea tengo un i7 con una GTX 770 una tarjeta gráfica muy buena en general todo bastante bien es un buen ordenador y aquí estoy yo a 20 FPS en esta zona ¿sabe Dios por qué? ¿sabe Dios por qué? esto me va a ser hay cosas que no entiendo de verdad los misterios del mundo youtuberil no tienen uy ¿cómo hago yo? uy fíjate si he estado cerca de que me coja incluso a 15 FPS pues claro ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué no ponernos a 15 FPS? si podemos o sea, si estamos a 20 ¿por qué no poner 15? venga pues claro ay señor mío cosas que jamás entenderé hostia por aquí tampoco se puede porque está hasta que no tenga una pistola me hago un lío yo con estas zonas tremendo creo que por aquí no tenemos que ir para nada en absoluto creo o sí no sé a ver vamos a curarnos un poquito y este hombre que está en el suelo que acabéis de ver ahí este creo que sí que tiene pistola tampoco tienes tu pistola ¿qué pasa? ¿por qué no tienen aquí nadie pistola? o sea sois unos tutos guardas de seguridad que se supone que lleváis pistolas pero luego a la hora de la verdad ninguno cuando morís ¿qué pasa? ¿os las coméis o algo así? porque ¿dónde las dejáis? hostia debería ir de ¿tú qué haces? pero ¿por qué sigues escupiéndome uy una pierna venga nos llevamos la pierna y la planta esta de mierda me sigue escupiendo trozos de no que es mía que es mía la pierna que es mía que se lleva mi pierna dame la puta pierna retrasada eso es que si no la has querido antes ahora no te hagas con ella ala vamos a ver tú explotas directamente si te comes uno de estos pero un estaría guay sería guay que no dice no eso no me gusta a mí no ah mira pero el cuerpo sí que le interesa que anda que no es tonta ni nada vamos a sacarnos ¿ves? sigue echando putos trozos que es mi puta pierna que me la devuelvas pero que esto ya lo has probado antes encima ala va a tirarla va a tirarla que me la devuelvas coño que la volví a enganchar la hija de puta otra vez y pues ríete que la no, no, no vale ya sé lo que voy a hacer es que la pierna me la quiero llevar conmigo pero no sé cuánto dura ya si es que estas cosas desaparecen cuando menos te lo esperas le he dado el carrito de la fregona más que nada porque si no no había forma de pasar uy uepa a morir coño algo más por aquí no hay nada uy hay otro bicho aquí y me encanta que me deis munición de la pistola pero que no me deis una pistola dadme una puta pistola a mi lo de la munición me da igual así que yo yo con cuatro casquillos soy más feliz que unas castañuelas ala vámonos yo tengo mi pierna aquí cerrada esa puerta se abre desde el otro lado en realidad ah pues pues estas dos puertas se abren desde el otro lado de las dos pues por donde coño era es que yo esta parte ay coño no es que no me acuerde sino que siempre me ha parecido una puta locura uy la he dejado bien y todo siempre me ha parecido un poco no locura sino un poco de dar vueltas porque no me acuerdo nunca de si es por los dos para otro uy mira que bien se ha puesto parece que está hablando la pierna bueno a ver ah vale que si que había una si que había una si no he sido yo que no me he dado cuenta que había una una ahí puede ser puede ser oye no explotas o que vale ahora si que explota puede ser no digo no me no me acordaba no me acordaba no me acordaba si había que igual explotar algo y que de esa forma se abría esto es que no no me acuerdo hay cojones si es que soy tonto si es que soy tonto si es que soy tonto si es por aquí no no es por aquí por donde coño es no me acuerdo aquí ah si que es por aquí pensaba que era por aquí por donde habíamos venido pero no ni mucho menos madre mía mi memoria ya está fatal como hago para subirme cualquiera diría que no he jugado yo en la vida dejarle como coño hacía yo para subirme aquí tío porque no puedo debería de poder no no puedo las paticas cortas no 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 voy a poder así esto no tiene ningún sentido que tengo que tirarme hay la virgen santísima no no si cuando digo que estoy tonto esto debería poder abrirse debería pero no se abre ahora cuando digo que estoy tonto yo buscando una forma de subir y en realidad lo que había que hacer es bajar muchas veces pasa eso buscas una solución arriba y la solución la tenías en tus pies a tus pies perdón bueno esto es lo del procesamiento de residuos que ya nos lo ha dicho el título y lo que tenemos que tener es un poquito de cuidado con la con la radiación solucionado ya está no había más cosas creo que había por abajo munición y cosas de esas pero bueno las puertas que hemos visto antes en la parte inferior que estaban bloqueadas es por si te caes en esa zona que puedas volver a subir por ahí creo recordar no me suena no estoy seguro lo mismo pero sí me quería a mi sonar que era para eso de cualquier modo aquí hay un bicho ahora tú cuánto aguantas la leche ya estamos con el con el bug de la escalera menos mal que se soluciona cuando saltas no casi me caigo no pero por qué tiende a por qué me empuja hacia allá ahora perfecto bueno la segunda parte que estos son dos partes la primera ya la hemos pasado y la siguiente en serio bueno menos mal que veis ahora lo que voy a mostraros ah pero aquí no se abre ahora se abre vale veis que estamos en la parte inferior bueno sí la parte inferior es lo de antes y si seguimos avanzando por el otro lado nos llevaría a la parte inferior de de las escaleras que hemos mostrado antes lo que no entiendo es por qué te ponen estas escaleras de mano aquí y luego también las otras para volvernos no sé siempre me lo he preguntado hola qué tal cómo te va a ti buen amigo ahí comiéndote a los científicos dale 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 duro perfecto uff por los pelicos por los pelicos ha ido eso a ver que me interese hombre un poco de energía bien bueno tampoco me hace falta ahora que me doy cuenta pensaba que sí que andaba peor pero claro como tampoco hay enemigos es cierto que no tengo armas para defenderme pero tampoco hay enemigos a los que enfrentarme por lo que no voy mal aquí creo que me dan el revólver en un momentico me lo darán si mal no recuerdo ese revólver que tanto me ha costado conseguir la munición pues me lo vuelven a me vuelven a dar la munición de ese arma y el arma en general a ver uy pensaba que me iba a hacer daño pero no oye podría dejarme caer ahora que lo pienso vamos a dejarnos caer y hacemos mucho antes uff casi me rompo las piernas bueno vamos por aquí lo del como si fuésemos un desecho más como quien dice cuidadito porque veis que eso son igual no lo veis muy bien pero si son unas trituradoras no sé muy bien que sería exactamente ese es el nombre que estaba buscando antes un triturador de basura es lo que estaba buscando compresor no creo que sea la palabra adecuada aquí por allá no esa puerta nos devuelve al mismo sitio porque hemos entrado y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es volvernos a tirar es decir atravesamos la trituradora como quien dice pero sin pasar por ella por aquí ya siento si no veis mucho pero bueno debajo de agua es lo que hay no puedo hacer tampoco yo mucho para solucinarlo y por aquí aquí es donde está el revólver ¿no? ¿sí? porque por aquí abajo no puede pasar ¿por dónde coño se pasaba? lo dejaremos en un momentico que llevamos unos 32 minutos ah por aquí bonito por aquí piramenta aquí tenemos la zona del fuego que si sales si saliésemos a la superficie nos quemaríamos así que no lo vamos a hacer obviamente y ahora ah me quemo me quemo ahora hay que andarse con un poquito de cuidado agachando la cabecita o si no nos quedamos sin ella o con un rapado de cabeza que te quita medio cráneo del tirón que tampoco queremos eso obviamente y me estoy ahogando te informo freeman arriba no coño freeman vas a morir freeman uff menos mal no me estaba yo situando muy bien donde estábamos ah mira ya me han dado el revólver perfecto perfecto ¿por qué me han dado el revólver? porque aquí hay uno de estos bueno pues lo vamos a dejar aquí ¿vale? que seguimos con la planta esta de procesado procesamiento como queráis decirlo de residuos aunque de un poquito pero bueno después de este intento de acabar con nosotros seguimos adelante espero que os haya gustado gracias por haberlo visto sean felices y nos vemos gracias a todos gracias a todos gracias a todos